muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis espero que muy bien bienvenidos como siempre a juegos perdidos y nuevamente también a art of murder car of destiny como siempre daros las gracias por pasaros por aquí por tener tanta paciencia con un servidor más teniendo presente que estamos jugando aventuras gráficas y como bien sabéis pues hay momentos en los que nos podemos atascar así que de verdad gracias por estar apoyando a esta serie y recordar que ese apoyo se puede materializar mediante vuestros likes también mediante vuestros comentarios siempre que no haya ningún tipo de spoiler y por supuesto también nuestras suscripciones muy importantes para que siga creciendo este canal tan bonito y un verdadero netflix aquí en youtube juegos perdidos bueno hemos pegado otro giro de guión estamos aquí a base de giros constantes llegamos hemos llegado a main parecía que estábamos a punto de encontrarnos con el asesino de la baraja resulta que el asesino la baraja lo tenía todo muy bien controlado estaba pidiéndole a una persona que ideara esas bombas esos artilugios y ahora otro giro de guión más vamos a hablar con un pastor de una iglesia el cual sabe lo que pasó hace unos cuantos años con una persona que falleció aquí en la torre del reloj bueno más bien en la sí bueno en el campanario para entendernos y parece ser que de resulta que era policía por aquí así que bueno se está empezando a liar bastante aparte que recordar que recibe una llamada muy extraña bueno vamos a ver mi carro no me lo han robado así que aquí se queda yo estoy feliz que el pastor está aquí puedo ayudarte quiero decirle un breve palabra con ti soy Nicole Bonnet de la FBI Andrew Simon soy pastor aquí ¿estás buscando ayuda espirituales? no, no, no he perdido la oportunidad de pedir perras no he perdido la oportunidad de pedir perras por cierto, cuando fue eso? cuando fue el suicidio? cuando fue el suicidio? cuando fue el suicidio? cuando fue el suicidio en 2003 en 2003 pastor ¿tienes alguna idea quién haría eso? los policía lo analizaron muchas veces después de un par de años podrías tener una imagen más clara no no tengo ninguna idea no Finny's widow your daughter what did she say about this crime? she was doubly hurt what do you mean? she lost her husband and during the investigation well it turned out that Derrick was a real scum Christ forgive me what turned out? Annie suspected her husband of cheating on her but then we got to know he did it regularly on the day of his death he had a tryst in this very church tower weren't any of the betrayed husbands suspected? all such suspicions were rejected rightly if not that would mean that local men are extremely loyal to each other but on the other hand after so many years someone would have felt remorse anyway that was too much for my Annie so she left did Derrick Finney abuse his wife? unfortunately he humiliated her constantly he felt guilty she tried to hide it from me but people knew I preach every week I reach human consciences but I couldn't reach Derrick's I suppose he mocked me deep inside his heart this is why he arranged the meeting in the church tower did he beat Annie? I remember when she had some bruises on her face and told me she had fallen down the stairs that must have been the first time he didn't beat her all the time because that would show but she confessed to me later on that he would often slap her or twist her arms she should have asked the police for help she didn't want to there was a police officer who tried to get her out of it but she wouldn't testify but it was that looks like not many people shed a tear at Finney's funeral sad but true I cried I cried over the angel in him that had lost the battle with evil he wasn't always like that he used to be a nice popular man he could influence others people listened to him he liked to impress everybody he charmed women he didn't avoid alcohol but it was all within our provincial norms but he wandered off the straight and narrow I have an impression something changed when he was chosen a member of the jury as if judging people destroyed his moral code o sea que participó en el juicio también ese oh what trial was it? a murder case at that time it was a cause celebre the accused a young boy was the victim's lover everybody considered him guilty but what everybody thinks isn't the same as a fair judgment wait a minute are you talking about Benson's trial? yes people talked about it a lot in the end the jury decided he was innocent and it seems that it happened after an extremely short debate I'm sure Finney played a crucial role in setting the verdict he might have voted against his conscience the defendant's father wasn't just anybody a congressman he used all the existing loopholes to get his son out the question is how far he went and I don't want to slander anybody claro a quien unto a quien soborno a quien soborno was Finney buried here? yes right there in the churchyard does anybody look after the grave? my daughter goes there once in a blue moon digo sabrevas was there anything distinctive about the crime scene? I don't know check the police files I'll do that hang on Derek was holding a nail in his hand he might have been trying to cut the rope with it were there any marks on the rope? I don't know there were some scratches on the floor was the floor repainted? no I ordered new boards I felt awkward walking on the floor stained by my son-in-law's blood does it snow every year at this time? we're surprised too it's rare drive carefully yes it's really slippery it became cold too soon everybody's working until late to make it before real winter starts I haven't seen anybody here they've just left I'm locking up the church there's so much talk about the global warming or sunspots but it's all in God's hands anyway thank you for talking to me you're welcome God be with you yes? it's Paul Paul? yes Paul the card man have you forgotten about me so soon? ah yes have you been thinking about Mr. Barrymore? Barrymore? also known as Arthur Blake what do you want to tell me about him? why don't you say something? a real sucker went straight into the lion's den maybe he was a sucker he believed in the scam I offered but enough of that there's no time to cry over Barrymore I'm preparing a new card hurry up when? you aren't keeping up with me I think you need a moment's break give me a hint there are plenty around you that was him he wants to manipulate me on the other hand I'm sure he's preparing for another crime no, aparte te lo ha dicho osea que vamos falta que te diga que te lo he dicho te he dicho que voy a matar a otra persona así que tú sabrás a ver tenemos una brocha vamos a cogerla evidentemente y un rec... reclinatorio I guess this preview is uncomfortable the church interior is locked the church interior is locked I'm dumb, you know the scaffolding made of steel pipes reaches as high as the ceiling old wooden door being renovated old wooden door being renovated the doors locked the doors locked claro que esperabas I guess this preview is uncomfortable ok I'd like to enter the tower and see the crime scene is it locked? yes I always lock it up subconscious fear that it will happen again can I get the key? here it is please leave in the keyhole thank you thank you for talking to me you're welcome God be with you vale vamos a ir al cementerio a echar un vistazo this churchyard is old and charming in a way maravilloso tumba tumbas y más tumbas bueno vamos aquí que está un poquito más más cerca y si no te apartas no veo ah es el buah o sea que esta fue la primera víctima esta fue la primera víctima en 2003 esta fue la primera víctima en 2003 esta fue la primera víctima del asesino de la baraja esta fue la primera víctima del asesino de la baraja que es lo que quiere es que que es lo que quiere es que yo no hay nada que mirar ¿no? aquí no hay nada que mirar aquí y una vez que hemos visto la la más importante ya se acabó vale pues a ver tumba yo vi la infla la infla no es no es un poco El bosque y las lichas me hacen cuenta que Ani todavía no puede cuidar el pasado. Pero si un día ella me pregunta por un piso y una espatula, yo sé que ella está de vuelta en sus pies. Hay más graves como este aquí. Sí, es verdad. Quizás cuando estoy terminado de renovar la iglesia, voy a empezar a recoger dinero para restaurar la iglesia. ¿Qué significa esta carta? La carta en la tombstone. Estoy preguntando a mí mismo. Ha aparecido solo un día. ¿Cuándo? Un año después. ¿Por qué? No lo sé. Quizás se supone que lo sufrí, pero ¿cómo puedes sufrir a un hombre muerto? ¿Tu hijo-in-law gustó jugar cartas? No era un amador de cartas. Él le gustó divertido en general. Gracias por hablar conmigo. Bienvenido. La carta sea conmigo. La puerta está cerrada. Esa es la puerta. Esa es la puerta. a veces que me he dejado una linterna por aquí una linterna una lámpara no ah sigue estando esta hombre aquí a ver le vamos a pedir de todo mira ilumina la torre ah claro si llevan una linterna si lo he visto antes si lo he visto antes he visto antes que llevaba la linterna tío no me da cuenta vaya no me gusta ir así pues no se ve un pijo que se supone que estamos buscando una carta pues si poco a poco se fue ahogando se ha pegado la ropa en uno de los axeles eso debe haber sido una muerte lentamente y horrible vale pues ya está no hay nada más que mirar aquí aquí en el suelo hay algo y aquí también el rincón oscuro y ahí también hay un objeto vale palanca suelo suelo vale pues yo creo que esto no se dirá se dio se dio se dio se dio no puedo sacarlo con mi mano suelo se dio el se dio se dio suelo con suelo creo que estas son las letras D y Ahora me he perdido un poquito, sinceramente. D.P. D.P. es nuestro compañero, ¿no? D.P. D.P. was tied up. The murderer tied one end of the rope around his neck, wound the other one around the clock shaft. When the clock was turning, it gradually strangled D.P. D.P. Was he already dead when you found him? D.P. I didn't find him. I don't know the details. D.P. So, who does? D.P. A police officer. Check the files. D.P. I don't understand. You don't know how your son-in-law died? D.P. I don't know what his last moments were. D.P. Something isn't right here. What's this about? D.P. Well, fine. People said that when the police officer found him, he was still alive. D.P. But the officer's name was cleared. D.P. He let him die? D.P. Some say that. Not without approval. D.P. And what do you think? D.P. If that's the case, then he committed a cardinal sin. D.P. But it doesn't mean I don't understand him. D.P. You understand him? D.P. Yes. D.P. It was the police officer that had been trying to save my daughter. D.P. And that was the officer's name? D.P. Perry. Dick Perry. D.P. Perry. D.P. Perry. D.P. Are you sure? D.P. Yes. D.P. Do you know him? D.P. Hmm. I'm not sure. It rings a bell. D.P. Me suena de algo. D.P. Thanks for the flashlight. D.P. You're welcome. D.P. Thank you for talking to me. D.P. You're welcome. D.P. God be with you. D.P. 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 Perry. 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 ah pues mira es que si habíamos terminado todo ah pensaba que era yes ruth did you get the facts dick told me to send it to the court what's this all about there was another parcel from the cart man the boss wanted it open without waiting for you oh that's not good he's under a lot of pressure that tabloid smear the whole bureau including you that's what we were afraid of what about the parcel it blew up wang analyzed the remains did he find anything that's what i wanted to tell you there were millions of glass pieces only that yes wang asked me to tell you that those were fragments of a fresno lens the one used in lighthouses yes that's it listen i'm surprised dick hasn't told you anything he went to the judge to get a search warrant maybe he thought you'd called me then he thought too much everybody treats you like a team tell me does dick have anything to do with maine he used to work for the police there why does it show that he's back home yeah a bit either way wang asked me to tell you not to call him he's just taking a vacation i'm leaving work too thanks for the phone call take care bye te tenía que haber llamado dick y no te ha llamado algo que pasa well well is it possible that dick i don't know i need to talk to him dick perry i guess nobody's working in the courthouse at this time no and meet building emineting optimism Vale, muy bien Ya sabemos que es tu coche Ah, no, este, este, este coche A ver ¿Es el de Dick? Es el de Dick's car Mi partner tiene que estar cerca Vale Vamos a ver La puerta está cerrada Pero puedo ver una luz En el lado del corredor La puerta está cerrada Pero puedo ¿Hay cristales? Alguien ha entrado por la parte de atrás Alguien ha entrado por la parte de atrás Hay como cristales en el suelo Se han cargado al juez Cartel ¿Qué? Pégale un tiro No tiene nada por aquí No voy a poder subir Porque no tengo capacidad eléctrica Venga, hombre Nicole De verdad A veces Pues a ver ¿Qué hacemos ahora? Porque... Espera Pala Venga, hombre Es que la estaba viendo Pero yo he pasado por encima de ella Y no... Vamos Yo pienso que no sabía activar Pero sí Venga, va Ahora sí Bueno Sí Se cabe en el bolsillo Vamos Vamos a ver A courthouse Employee Staying after hours Judging by the traces I'd rather say It's a burglar What a horrible mess This burglar Is clearly Not a perfectionist It'll be even easier To surprise such a slob Chumeludo, Dick Estás hablando en voz alta Venga, va Muestro compañero estará aquí, ¿no? ¿Qué te disminuyó? ¿Qué le hacéis en el archivo? El orde ha abierto Estoy revisando algunas papas ¿Cómo te llegaste aquí? ¿Qué te preguntaste? ¿Qué te preguntaste? ¿Puedes que te rompiste en los archivos? ¿Qué estás buscando, de nuevo? Hay un lead. Es sobre el amigo de la disabida, Peter Douglas. Douglas? Él era el científico que causó el accidente. I encontré un papel que dice que él usaba hacer tiempo con Archie Benson. ¿Están compartiendo una celda? Sí. Estas dos threads se encuentran en la prisión. La primera thread son los víctimas, los juros en Benson's caso. Y la segunda son los herramientas de murder. Un hombre de disabida que los hacen a la orden. ¿Puedes decir que era Douglas' order? Quizás, pero los papers dicen que fue realizado en 2002 y el primer crimen fue cometido en 2003. La primera crimen fue realizada aquí, en esta ciudad. ¿Había hablado con el pastor? Sí. Él me contó de un policía que no ayudó a un hombre que no ayudó a morir. Es solo un rumor. ¿Has estado conectado con este caso desde el principio, y aún no hay una palabra en el cartón de los cartones? Finney's murderer didn't leave a card at the crime scene. Sí, claro. Pero he carveded the Deuce of Hearts on his tombstone. ¿Dení tú sabes eso? I think you should explain yourself. The janitor shut the door in your face, so you broke in here, ¿no? You should know best that sometimes you need to bend the rules. It's not bending, it's breaking. ¿Por qué? Because Judge Wolsey's gone. We need to save him. You act in secret and on your own. You're not looking for my support or for the Bureau's help. Claro. It's not about Wolsey. ¿About what, then? Se trata de ti, que no quieren que se sepa que eres tú. A ver. I was wondering how the murderer got the materials from the FBI operations. And? The simplest and yet the most difficult answer is he's an FBI agent himself. That's absurd. These things happen. I've learned it the hard way. You're getting paranoid. I'm not sure if the officer found Finney dying. He could have been here the whole time. But the motive, Nicole. Come on. The motive. You explain it. You wanted to free the pastor's daughter from her brutal husband. Dammit, do you really think I'm the card man? It doesn't hold up. You saw the first victim die, and then, as an agent, you were at crime scenes many times. You've always been close to the case, and didn't let anybody else take it over. Who knows? Maybe it was you who ousted Nick. You were even closer to the victim, so does that mean you could be accused too? I haven't broken into the court archive. I'm sure you're here to cover your tracks. That's it. Don't overdo it. And there are the initials carved by Finney on the floor. D.P. Dick Perry. Listen, partner. I've found an important lead in this case, and I'm in a hurry. If you want to join me, go ahead. Otherwise, get out of my way. Mother mia. Richard Perry, I arrest you for being part of a conspiracy aimed at killing at least six people, and for burglary. Turn around so that I can cuff you. Call me. Don't overdo it. a la leche, tío. Si yo creo que no es el malo. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, yo creo que está encubriendo a alguien. Buah, chaval, ya no. Me chantajeó. Qué fuerte. O sea que es Douglas. Looks like the lighthouse is inaccessible. I'd have to cross the precipice and fight the freezing sea. ¡Flipa, colega! Flipa, flipa totalmente. ¿Cómo se está poniendo esto de interesante? O sea que resulta que Perry... Lo metieron ahí para que así entonces estuviera mucho más cerca de los protocolos del FBI y pudiera saber cómo funcionaba todo. Y eso fue cosa de Douglas. Así que es Douglas el que, claro, si es que... Cuando le dijeron que el tío era calvo y tal, yo pues no me cuadra de todo. Pero, claro, es que resulta que el Douglas este está utilizando a Perry para... Para enterarse de lo que estaba pasando en el FBI. Y al final, fíjate. El agua está caliente hoy. Con lo fático hubiese sido decir, mira, me estaban chantajeando. Tenía que hacerlo. Claro, estaba eliminando las pruebas. Es que no... Es que... Después do. Estaba secundaria.